En la línea del compromiso que tiene la Universidad Isabel I de estar, una universidad que se dice que es del deporte y de los deportistas, y de estar con el proyecto deportivo que creo que está siendo emblemático y referente en la ciudad. Creo que cuando nos lo planteó el Burgos San Pablo, poder colaborar en un proyecto deportivo, que además es un elemento ilusionante para toda la ciudad, hemos estado total y absolutamente abiertos, hemos estado los dos de acuerdo en absolutamente todo, y espero que esto sea el primer paso de una colaboración que se prolongue a lo largo del tiempo. Bueno, pues por parte del club, más que agradecidos a la Universidad Isabel I, especialmente, como siempre digo, a su rector, a don Alberto, pues explicaros un poquillo en qué consiste el convenio. El convenio, al final hemos hecho un convenio de patrocinio con la universidad, con el fin de, a través del equipo de baloncesto, pues que ellos puedan darse todavía más a conocer. El hecho de que tan rápido estemos, digamos, en la élite, pues es un orgullo y que podamos ir juntos de la mano para nosotros mucho más. Nos ayudan y colaboran con todas las instalaciones deportivas que tiene aquí la Isabel I para que nosotros podamos utilizarlas, todo tipo de maquinaria, bueno, de alta tecnología que tienen para la evolución de nuestros deportistas, y, bueno, pues en definitiva es en eso en lo que consiste el patrocinio. Creo que es un ejemplo de colaboración institucional de entidades jóvenes e innovadoras con base científica y que si alguna vez no salen las cosas bien no será por el esfuerzo y el trabajo que hayamos hecho y la colaboración mutua que con este convenio queremos poner. Gracias por ver el video.